porque yo tengo el talento lo que tú no va a tener de la calle yo te quito pero en ella me busque demasiado malo coro fue que en ella me encontré porque no chance a la gente con los feeling que rolete tú estabas manas y de la calle estás quitado porque no te ves progreso de lo que te ha buscado porque estás pasando hambre y vivió cogiendo fiao de la jeca mi hermanito yo sigo burlao que mi barrio es tranquilo pero yo tengo mi rabia pa singarte la mujer no tuve que tener labios porque prego con matones y gente sicaria se sueltando lo cual que despeja el ario que yo he caído preso y no me creo un carcelero pero tú por un desbaú yo te creo un desbucero porque tú no eres de enano te compares con rapero tranquilo y callao estoy buscándome el dinero hablándome de feeling no te fuma ni un cigarro como guapo platanera tú sigue sonando charro tu mujer yo le den cuatro con un toque de catarro y se le eche en la boca la tipa hasta bajar pásame la tola pa darle par de pepaso ustedes no se buscan porque nadie le hace caso pásame la tola pa darle par de pepaso ustedes no se buscan porque nadie le hace caso pásame la tola pa darle par de pepaso ustedes no se buscan porque nadie le hace caso pásame la tola pa darle par de pepaso ustedes no se buscan porque nadie le hace caso si te miramos feo tienes que ponerte agua cuando me hablan de problemas la mente a mi se me endiabla Andamos en los mares sin conocer la marea Y si las ratrillamos, mi loco, tú te meas Andame en una goma, sin importar lo que pase No hago coro con palomo, tampoco con guaremate Como nosotros lo hacemos, manito, tú te tripeas Si la muerte no sorprende, bienvenida sea Ustedes andan en la calle, dicen que me te enrolo Y salen con sus mujeres, pero regresan solo Y en el tema anterior, muchos dicen que me pasé Porque le metí bien duro y por eso me superé Esto es para los que me tiran y dicen que yo no llego Yo sé que tú eres dichoso, cara, esa la amiga llegó Tú no usas por los chiles, dime a ver por estos tallos Con la ropa que yo tengo, manito, tú te desmayo Yo andaba contigo toda la semana entera Sin importarme lo que tú tienes en tu cartera No te lo quería decir, pero mala mía Yo siempre gastaba, tú nunca tenías A mí lo que me quilla es que tú crees que estás pegado Tienes cuatro años escribiendo y todos los temas engavetaos No tienes cuarto pa' grabar, loco, tú estás de culado Y pregúntale, man, ye, ¿cómo es que andamos burlaos? Usted no rapa nada, manito, tú estás recho Tú saca leche, la que yo lees Dime que lo que tú quieres es que te enseñe los papeles Porque tengo pilas de cuarto y las mujeres me mantienen Pásame la tola pa' darle pa'l de pepaso Ustedes no se buscan porque nadie le hace caso Pásame la tola pa' darle pa'l de pepaso Ustedes no se buscan porque nadie le hace caso Pásame la tola pa' darle pa'l de pepaso Ustedes no se buscan porque nadie le hace caso Pásame la tola pa' darle pa'l de pepaso Ustedes no se buscan porque nadie le hace caso Pásame el, pásame el tola, tola Pasan, 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 dola, dola, pásame el, pásame el, dola, dola, pásan, pasan, 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 dola, dola. BTEG Racing, ¿qué es lo que? El socio, el clan. El negro cotice, pasado de Harry. El coro de los Racing, ¿qué es lo que? El toro, Racing o nada. DJ Racing, ¿qué es lo que? DJ Land, Knee and Music. DJ Nico, ¿qué es lo que? El azafrán. Todos los flow, tú eres mío. El famosito RD, metiendo mano, el flaco picante, posible, el beke flow, Alfredo El Jevito, el guardia, el manje doble A. Yendy Ray, ¿qué es lo que? Mi mío, se coronó la vuelta. No hay que decir maná, tú no sabes, la esencia de este lado, la gente bacana, de allá de los frailes, de lo que es sin límite. Usted mío, mío personaje, la compañía, millones, music record, Maraga produciendo, la verdadera vuelta, de lo que es. ¿Siguen usando el mitolín como perfume?